Hace rato que estuvimos jugando y tenemos un video chiquito donde nos sacamos el bono aquí dos o tres veces pero no lo canse a grabar ahí vamos a empezar otra vez igual con 10 pesos le mandamos un saludito al compa jose ángel jose ángel villegas y al roi maquinitas que ahí nos están apoyando hay más gente pero no me acuerdo su nombre ahí está muy muchas gracias un poquito pero ahí vamos a ver si ahorita le pegamos otra vez solo vamos a jugar con la naranja vamos a doblar uno dos nada y que nos están dando ahí pues nos están dando sus consejos uno me dice que no apueste nada más por apostar y pues no apostamos por apostar, siempre jugamos 10 pesos y nos vamos con 30 de ganancia, 20 de ganancia y pues no yo juego siempre el mismo siempre me ha resultado más así igual cuando jugamos en el super millonario siempre jugamos salvar a sub y nos vamos con ganancias también de 50, 60 pesos y nada más le metemos 10 creo que por ahí nomás hay un video donde jugamos con 20 y le sacamos un 75 a ver ahorita si no sacamos nada el bono, si no sacamos el bono vamos a echarle otros 10 pesos quiero sacar el bono, porque el otro video está muy cortito y dejan 2 pesos y también invitamos a la gente que se suscriban a los que nos miran que no están suscritos pues ahí vamos a ir tratando de mejorar los videitos para ver que están de su agrado no sacamos nada vamos a echarle otros 10 vamos a aportar ahora 1 a la manzana y vamos a cambiar otra vez al mismo a ver si nos da y ahí era si no nos vamos a ir en ceros ahora hace rato no pudimos grabar bien estaba muy lleno aquí el local hay varias máquinas esto también ahí eso no lo jugaba quiero grabar un videito con eso porque eso no le he sacado nada quedan 5 tiros ahí están ya recuperamos por lo menos la inversión pero nos vamos a ir hasta que saquemos el premio en cuanto salga si no sale ahorita con estos últimos 4 le vamos a volver a echar esos 10 para que nos salga este a la salga hace rato me salió como unas 6 veces no como 5 veces fueron 100 pesos estas máquinas no se si sepan estas máquinas se manejan con un fondo o sea a veces no se depende de la persona son fondos de 500 a 1000 pesos creo que esta se maneja con un fondo de 1000 así que no esperemos un premio mayor de 500 pesos todo siempre juego bajo si conozco otras máquinas aquí cerca en las que juegan 5 pesos y salen con 300 pesos pero esas máquinas le juegan mucho a la gente ahí están otros 12 ya llevamos pues 12 pesos de ganancia vamos a doblar 2 pesos 2 por 5 a ver como no va no vamos a seguirle igual por ahí le vamos a seguir un consejo a una persona no recuerdo su nombre que nos de consejo que hiciéramos videos más largos y pues vamos a tratar de hacerlos un poquito más largos como les comentaba en videos anteriores no los hago más largos porque a veces llego de carrera y pues si me gusta jugar y no siempre lo grabo todo y ahí van otros 12 pesos entonces ahora si ya llevamos 22 de ganancia 22 esto es lo que empezamos a jugar prácticamente y vamos a seguirle a ver si nos sale el bono ahí yo siempre lo juego a uno siempre pero más para adelante iremos haciendo más jugadas con todos así como los como los otros videos que miro que hacen yo si lo hago porque a mi siempre me ha resultado así no te llevas un dineral pero si te llevas algo una fericitas llegas de pasada le echas 5 pesos al mismo y ya de repente te llevas 20 o 30 pesos sin invertir tanto yo sé que si le jugamos de 5 de 3 de lo que sea más alto probablemente no llevo mucha más ganancia pero pues hay que invertirle más y pues a mi siempre me ha gustado jugar así y hasta ahorita vamos a tratar de seguir con los unos videos así ya más por delante ahí vamos a ir coméntenos ahí coméntenos cómo quieren los videos y se los hacemos tenemos entonces 22 de 22 bueno vamos a echarle dijimos hasta que nos saca saca entonces ahí van dos pesos vamos a completar otros 10 y ya nos vamos y nos quedamos con nuestros 10 pesos para para no irnos perdiendo ahí va uno y ya le echamos uno creo que fueron dos de 12 los que sacamos porque me sobran otros dos pesos aparte de los 10 nos vamos a jugar también nos vamos a ir nada más con los 10 pesos que traíamos no bueno bueno sale otro 10 no no vamos ganando nada ya me perdí en el video estos 10 no es ganancia es recuperación de los jugamos 20 entonces nos iríamos perdiendo 10 pesos nada más gente si nos sale el de 20 nos fuimos a más si nos sale el de 50 nos vamos ganando 30 a ver ahorita le vamos se vaya un poquito ahí igual manera a ver si cae este video se está grabando hoy domingo vamos a subirlo a ver si mañana lunes día 7 de junio esto va a ser el video más largo que he hecho todos son 3 creo que el máximo era de 9 minutos no sé vamos a cambiar ahora a este vamos a cambiarlo un poquito hay que volver siempre el mismo ahí van de nuevo los últimos 10 y ahora si para que no se alargue más para no aburrirlos vamos a cambiarle ya vamos a cortarle en cuanto ya se acaben estos últimos 10 y como le decía estas máquinas manejan un porcentaje manejan un fondo estas máquinas no esperen vaciarlas yo creo que no no podríamos llegar a vaciarlas cuando mucho he visto que le sacan 500 600 pesos y este video se va a tratar según a ver que título le ponemos tratando de sacar el bono y no sacamos nada pero nos apoyan ven el directo al final si estuvimos ganando ya no hubiéramos ido con una ganancia pero también hay que subir cuando se pierde y por lo visto vamos a perder y es el último y se va nada pues bueno gente ahí quedó espero que sea de su agrado y pues ahí esperamos con su apoyo muchas gracias a los que nos miran nos comentan los consejos que nos dan hay algunos que otros se molestó porque estuvimos pasando sus canales a a espanear este ya no lo vamos a hacer ahí que sea lo que Dios quiera y muchas gracias a los pocos que para mí son muchos que nos miran los videitos gracias